Es lo opuesto a una sinfonía. El mundo ya afuera es una cacofonía, caótico. Pero gracias a nuestros músicos, entramos aquí, salimos del mundo, entramos a la seguridad de la iglesia. Somos dirigidos en una música que nos va preparando para el mensaje en orden, fuera de desorden que es el mundo ya afuera. Hola, hoy tenemos a nuestro querido hermano Ruslan que nos va a predicar. Ruslan para mí es muy especial porque es muy amoroso con su esposa y es como debe de ser un hombre, ¿no? Y no solamente que nos lo decía, o me lo decía a mí, sí que cuando hablaba de ella, lloraba. Se la huaban los ojos al hablarme de su esposa. Y yo agradezco esto mucho porque yo soy así, muy enamorado de mi esposa. Nos conocemos de muy joven. No soy tan romántico como todos ustedes que son normal. Yo soy anormal. Pero yo admiro un hombre que ama a su esposa de esa manera. Porque eso me dice de un buen hombre de hogar y que defiende su hogar. No sé si ustedes lo saben, pero él es un abogado, estudió Derecho en Cuba. Y a mí me es interesante. Estábamos en el seminario estudiando hace unos cuantos años atrás. Y un pastor querido mío, que él era profesor de la clase, en un momento eso de enfogonado con la iglesia, nos dijo, criticando a Calvino, imagínense a mí que me encanta Calvino, que Calvino lo que era es un abogado. Eso es abogado. Nadie como un abogado entiende la profundidad, la claridad y el peso que carga una palabra legal. No se olviden eso. Si primero fue Pedro un pescador, pero los otros 16 cartas están escritas por quien? San Pablo un abogado. Hay que entender bien la gravedad de nuestro pecado, para entender nuestra necesidad de la misericordia de Dios. Ley el Evangelio. Luzlan, por favor, toma el púlpito, que Dios te bendiga. Buenas tardes hermanos. ¿Ya los niños salieron? No me di cuenta si salieron, ¿salieron ya? Ok, vamos a esperar a que saquen los niños. Y entonces, nosotros comenzamos. No hay ninguno. Se nos escaparon y no nos dimos cuenta. Bueno, parece que estamos aquí. Los niños parece que estamos acá. Hermanos, primero quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de predicar su palabra, de pararme delante de ustedes a predicar la palabra del Señor. Le doy gracias al Pastor Oscar por la introducción, pero mientras él hablaba, venía algo que mi hermano Wilfredo me recordó hace unos días. Y es un texto que está en 2 Corintios capítulo 4. Está en el versículo 5, ustedes lo pueden ver. Y dice así, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Cualquier cosa que vean ustedes en nuestras vidas o cualquier cosa que nosotros veamos en las vidas de ustedes, es Cristo resplandeciendo por medio de ustedes. Porque nosotros sin Cristo somos vanos. Y sin Cristo no tenemos esperanza. El Pastor David me encargó que le diera sus saludos. Él estaba de vacaciones en Cancún con su esposa y con sus hijos. Y me dijo, no te olvides de decirle a la iglesia que yo los tengo presentes, que estoy orando por ellos y aunque esté lejos, no los olvido. Así que también quiero darle las gracias al Pastor David por la oportunidad. Y por el reto que me presentó de venir aquí delante de ustedes a predicar su palabra. Para introducir yo quiero comenzar con una pequeña historia, una breve historia que leí en internet y quería comunicársela. Y que me llamó la atención para la predicación de este mensaje. Lo voy a hacer antes de leer la palabra y antes de orar por este tiempo. La historia es la siguiente. Se cuenta de un joven que estaba perdido en el mundo. Este joven estaba extraviado, viviendo en la vanagloria de la vida. Pero un buen día este joven se acerca a un museo muy importante. Y al llegar allí había una aglomeración de personas. Y este joven pregunta que era lo que estaba pasando. Y las personas de ahí a la puerta le dicen que se estaba exponiendo una gran obra maestra. Una obra de arte, una pintura. De un pintor muy famoso. Cuenta también la historia que este joven se entusiasmó por esto. Entró a ver la obra y quedó cautivado con esta obra. La obra hablaba tanto a su vida que este muchacho no dejaba de mirar aquella obra. Sus colores, no solo sus colores, sino lo que representaba y lo que hablaba a su vida, le impactó tanto. Y comenzó a preguntar por el autor de la obra. Comenzó a preguntar por aquel maestro que había pintado tan excelente obra. Se cuenta que el muchacho comenzó a estudiar la vida de este autor. La vida de este gran pintor. Y no solo comenzó a estudiar la vida de él. Sino que comenzó también a estudiar aquella pintura. Y llegó él también a ser un pintor muy famoso. Aquel muchacho, un buen día, también cuenta la historia que decidió hacer una copia de esta obra. Y por mucho que él intentaba, él no podía hacer una copia de esta obra. Porque el autor de la obra era otra persona. Y el muchacho, después de tanto esfuerzo, concluyó de esta manera. Ah, si yo pudiera tener el espíritu del autor de la obra. Quizás no haría su obra, pero haría obras tan hermosas como la obra. ¿Por qué me habló esta ilustración cuando yo estaba pensando en este pasaje y el Señor sabe cuánto he luchado por traer este mensaje? Porque hermanos, nosotros conocemos el autor de nuestra obra. Y nosotros también conocemos la obra. El autor de nuestra obra es Cristo. Y la obra es el Evangelio a nuestro favor. A pecadores que un día, como ese muchacho extraviado, llegó allí y le hablaron no solo del autor, sino también de la obra que había hecho este gran autor. Pero él terminó diciendo, si yo tuviera el espíritu de este gran maestro, yo haría obras semejantes a la obra. Hermano, nosotros tenemos el espíritu de Dios. ¿Sabía eso usted, hermano? Que nosotros tenemos el espíritu de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda en una de sus cartas, el espíritu de Dios nos ha sellado. El espíritu no está en nosotros y se va, y vuelve a regresar y se va. Nosotros tenemos el espíritu santo 24 por 7. Todos los días de la semana. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera, hermano, que aunque nosotros no podemos hacer la misma obra que hizo Cristo, porque el Evangelio no es nuestra obra, sino es la obra de Cristo en favor de pecadores como nosotros, nosotros teniendo su espíritu, porque tenemos su espíritu, nosotros obramos para Dios, en agradecimiento a Dios que nos ha salvado. Vamos a leer el pasaje y después vamos a orar. El texto está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así su palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a orar. Amante Padre, santo eres tú, Señor. Y nosotros somos pecadores, Señor. Hemos sido redimidos por tu sangre. Ahora, bueno, tus misericordias son nuevas cada mañana. Tú nos despiertas cada mañana, Señor, y nos recuerdas las misericordias, Señor, que has tenido en Cristo Jesús. Bendito sea Cristo, Señor, que nos ha salvado. Y bendito sea el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Dios, tu pueblo viene delante de ti confesando tus pecados, Señor. Y yo también, como parte de tu pueblo, Señor, confieso mis pecados. Padre, tú sabes que no soy digno. Tú sabes que no debería estar parado en este pulpito, Señor. Es por tu misericordia, Dios. Por tu gracia, Señor. Que somos pecadores, Señor, así como yo. Y los pones a predicar tu palabra, Señor. Que eran Dios tú eres, Señor. Yo te suplico que me asistas, Señor. Asísteme, Padre, para comunicar tu palabra, Señor. Como está escrita, Señor. Que queme, jodios, cada palabra que venga de mí, Señor, y que tu pueblo pueda recibir aquellas palabras que vienen de ti. Del corazón de tu palabra, Señor, de la Biblia. De tu palabra escrita. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que haces en esta iglesia. Y gracias también por nuestros pastores, Señor, que predican la buena palabra, Señor. Que predican a Cristo y a este crucificado por nosotros, Señor. Pecadores indignos. Ayúdame y asísteme, Señor. En tus manos estoy. Y ayuda a tu pueblo para que pueda entender tu palabra. Para que pueda asimilar también tu palabra. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Hermanos, mientras leemos este versículo, que lo voy a leer otra vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, nosotros pudiéramos hacernos muchas preguntas con respecto al texto. Quizás pudiéramos hacernos preguntas erradas y quizás pudiéramos hacernos también preguntas que son válidas. Y yo traje cinco preguntas a las cuales voy a leer que usted podría hacerse si mire este texto de una manera apresurada. Y usted no se compenetra en la palabra de Dios y no entiende que la palabra de Dios es un todo. Dice así la primera pregunta. ¿Es esto un mandamiento nuevo de parte del Señor por boca de Pablo? ¿Ecaso será esto un nuevo mandamiento del Señor por boca de Pablo? ¿Cuáles son estas misericordias de las que habla Pablo? ¿Entonces ahora debemos o tenemos que pagarle a Dios por sus misericordias? Esa sería otra pregunta. ¿Será que el pago por estas misericordias es que yo ahora me presente a Dios como una ofrenda que Él requiere para ser aceptado por Él? Esa es una pregunta que se hace en muchos. Y erróneamente se la hace. ¿Estará Pablo hablando de la ofrenda de Cristo o de la ofrenda que debo traer yo para ser aceptado por Dios y junto con la ofrenda de Cristo también traer mi ofrenda? Estas son algunas de las preguntas. Como ya les dije, estas preguntas no las podemos hacer cuando nosotros venimos al texto con prejuicios y cuando venimos al texto desconectados de todo lo que significa el texto y de todo su contexto. Hermanos, para muchos romanos, la carta que Pablo escribió a esta iglesia en Roma termina en el capítulo 11. Y tal parece que esta carta terminara si nosotros la leyéramos ahí. Y si no tuviéramos los demás capítulos, la carta termina de una manera genial. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero a Él para que Él sea recompensado? Pablo dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria y los amén. Y usted podría decir, vamos a cerrar, que Pablo terminó en mensaje. Pero no es así. No es así. Pablo, el escritor del Nuevo Testamento, que más doctrina escribió, no termina su carta ahí. Pablo se gastó 11 capítulos hablando de doctrina. De doctrina cristiana, del corazón del Evangelio, de la justificación por la fe. Y después Pablo dice, ahora yo vengo a decirles a ustedes, desde el capítulo 12, el último capítulo hasta el 16, yo voy a decirles a ustedes, cómo luce esta vida cristiana en mis hijos. Cómo es que luce esta vida cristiana. Y quiero hacer una nota aclaratoria con respecto a esto. Y tiene que ver con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento teníamos sacrificios, teníamos holocaustos, teníamos ofrendas, y podían ser de muchas maneras. Específicamente los sacrificios de animales eran o por la culpa, o por el pecado del pueblo, o por los pecados personales, o por los pecados de ignorancia. También había sacrificios por el cordero, el sacrificio del cordero de la Pascua. Había muchos sacrificios. Muchos sacrificios. Pero yo quiero que usted entienda esto. Ningún sacrificio de eso podía quitar nuestro pecado delante de Dios. Ningún sacrificio podía quitar nuestro pecado delante de Dios. Solamente el sacrificio de Cristo quitó nuestro pecado delante de Dios. El autor de los hebreos, en el capítulo 10, nos recuerda esto y dice, Con una ofrenda, una sola, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. No hay dos ofrendas. No hay tres ofrendas. No está la ofrenda de Cristo y la ofrenda de usted. Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Ese es Cristo. Yo quiero leerles, porque la palabra habla mejor que yo, Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14. Y solamente voy a llegar hasta la parte A del versículo 14. Y dice así, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillo ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de las beceras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. No es nuestro sacrificio, hermano, el que agrada a Dios. Quiero hacer esta aclaración porque después voy a hablar de nuestro sacrificio que agrada a Dios y no es el de Cristo. Cristo fue sacrificado, Él murió por nosotros en nuestro lugar. Usted no muere por nadie y nadie muere por usted. Usted no puede salvar a nadie. Un ángel no puede salvarlo, nadie puede salvarlo, ni aún toda la creación, si se derritiera delante de Dios, podría salvarlo. Solamente Dios podría salvarlo y lo hizo por medio del sacrificio de Cristo. Termina así el autor de Hebreo, el versículo 14, y lo voy a leer desde el principio del 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Dios nos ha limpiado nuestras conciencias. El capítulo 10 de Hebreo comienza así, no voy a hablar mucho sobre Hebreo porque el pastor está teniendo una serie sobre Hebreo y yo sé que lo va a explicar muy bien. Dios ha limpiado nuestras conciencias, pero lo ha hecho con un propósito. Dice el autor de Hebreo aquí, para que sirváis al Dios vivo. Nosotros servimos a un Dios vivo porque nuestro Dios no es un Dios de muertos. Nuestro Dios vive por los siglos y nosotros servimos a un Dios vivo. El mundo no le sirve, pero nosotros le servimos a Él porque Él nos sirvió primero, porque nosotros fuimos servidos primero por Él. Nosotros no venimos y le presentamos una ofrenda a Dios para que Dios entonces diga, me estoy agradando en ti, te voy a recibir, ven. No, nosotros le ofrecemos una ofrenda a Dios porque Cristo se ofreció por nosotros. Y como ya Cristo se ofreció por nosotros, ahora nosotros nos podemos ofrecer a Dios porque ese es nuestro culto racional. Esa es nuestra lógica correcta. Que si Cristo se entregó por nosotros, que nosotros vivamos para Dios y para nuestro prójimo. hermano, esto nosotros lo hacemos de una manera imperfecta. Quizás usted aquí me esté escuchando y esté diciendo, Ruslan, yo no lo hago, pero yo sé que tú tampoco. Y yo le puedo decir, pero usted ha meditado en sus palabras. Yo sé que yo no me puedo entregar a Dios en un sacrificio por mi pecado. Y yo sé que cualquier cosa que yo haga para Dios la hago imperfecta. Y cualquier cosa que usted hace para Dios, usted la hace imperfecta. Pero la hacemos. El punto es que la hacemos. Nosotros no somos aquellos que estamos sentados en un asiento tranquilo del pecado. Y hasta le ponemos un reclinable y levantamos los pies y nos quedamos sentados ahí. No, nosotros hemos sido salvados por medio de Cristo. Y Él nos ha dado vida, pero nos las ha dado en abundancia. El Señor nos ha dado vida en abundancia. Esa vida que abunda en nosotros, nosotros la derramamos a Dios en agradecimiento y en amor. Entrando ya al pasaje, el apóstol Pablo comienza diciendo, Así que hermano, os ruego. Escuchen otra vez al apóstol Pablo. Así que hermano, os ruego. Pablo le está hablando a hermanos. Eran creyentes. Quizás en aquella iglesia de Roma, como en esta iglesia, pueden haber personas que no sean creyentes. Pero Pablo estaba dirigiendo esta carta a los creyentes. Y cuando Pablo en el capítulo 1 comienza hablando, Él dice que ustedes son amados en el Señor. Y que la fe de ustedes se ha esparcido por todo el mundo. Todo el mundo está hablando bien de su fe. Es decir, que eran creyentes. Y Él dice, así que hermano, os ruego. Pablo nos está hablando de manera como si estuviera parándose al lado de nosotros. Como si estuviera suplicando al lado de nosotros. Rogando al lado de nosotros. Pablo nos está exhortando. Pablo nos está diciendo, Ustedes vieron todo lo que yo escribí de teología en los 11 primeros capítulos. Esto tiene que ver con lo que voy a decir a partir de ahora. Bueno, usted puede tener una teología correcta. Usted puede saberse la justificación de memoria. Y usted puede conocerse todo lo que tiene que ver con la justificación de memoria. Pero si todo se queda ahí, Su fe es vana. Su fe es vana. Esa es la fe muerta que habla Santiago. Nosotros no hemos sido salvados para quedarnos ahí en la doctrina y en la teoría y en la doctrina. Y toda la vida pasando delante de nosotros. Y no le hablamos a nadie de aquel autor de la obra. No le hablamos a nadie de la obra. No hacemos nada para Dios. Bueno, somos salvos nosotros por hablarle estas cosas. Somos salvos nosotros por predicarle a otra persona. Somos salvos por amar. Nosotros somos salvos porque Cristo nos amó a nosotros primero. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero hermano, nosotros le amamos. Nosotros le amamos. De manera que Pablo nos está rogando. Pablo se pone al lado nuestro. Y Pablo nos dice, Hay una motivación por la cual yo quiero que ustedes se entreguen. Por la cual yo quiero que ustedes se presenten delante de Dios como un sacrificio santo y agradable a Dios. ¿Cuál es esa motivación, hermano? Las misericordias de Dios. Y esta mañana comenzamos con el Salmo 136. Y comenzamos hablando de las misericordias de Dios. Y leímos 26 misericordias ahí. Todos los versículos, uno por uno. Uno por uno es el uno hasta el 26. Bueno, si pudiéramos enumerar las misericordias de Dios. Los números que son infinitos. Se nos acabaría. Usted y yo vivimos por la misericordia de Dios. Cuando allí el pueblo estaba tan abatido que yo ni siquiera podría describirlo. El lamento de Jeremía era tanto. Pero Jeremía reconocía. Nosotros todavía estamos aquí de pie. Es la misericordia de Dios. Nosotros estamos vivos por su misericordia. No hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. Mire, Dios no nos debe a nosotros nada. Dios no es del dor de nadie. Usted puede irse a su casa hoy y dentro de un rato darle un infarto. Y no pasó nada. Dios no te debe nada. Y por medio de Cristo usted no le debe nada a la justicia de Dios tampoco. Porque usted está en Cristo. Pero nosotros vivimos de misericordia. Misericordia tras misericordia. ¿Será que nosotros podemos tratar a otros con misericordia, hermano? ¿Será que usted se ha olvidado de la misericordia de Dios? ¿Será que nosotros nos hemos olvidado de la misericordia de Dios? Y con la misericordia que Dios nos ha tratado a nosotros. Para nosotros tratar a otros con misericordia. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. Y de ahí es donde Pablo empieza a hablar. Y Pablo empieza a decir, yo los voy a ensortar. Pero no a través de la ley. Yo no los voy a ensortar a que ustedes vengan a validarse otra vez bajo la ley. Porque ya yo les dije a ustedes que no están bajo la ley. Que ustedes están bajo la gracia. Nosotros no nos validamos por la ley. Nosotros no obramos para validarnos delante de Dios. Y Pablo pone las motivaciones correctas. Y comienza con el amor de Dios. Expresado en los primeros versículos. Y Pablo dice ahí en el versículo 7 del capítulo 1. Dice, amados de Dios. Nosotros somos amados de Dios. Pablo se lo dijo a los romanos. Pero también nos lo está diciendo a nosotros. Nosotros somos amados de Dios. Pero Pablo no termina ahí. Dice, llamados a ser santos. Amados de Dios. Llamados a ser santos. Llamados a ser apartados para Dios. Y yo tengo una pregunta obligada para ti en esta mañana. Si nosotros somos amados de Dios. Mi pregunta es. Con honestidad. ¿Ama usted a Dios? ¿Ama usted al Señor? ¿Al Señor que lo ha amado? ¿Y se ha entregado por usted? ¿Y que no estimó el ser igual a Dios? ¿Y que vino y se vistió como humano? ¿Y vivió como humano? ¿Se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Y nos amó? ¿Y dice que nos amó hasta el final? ¿Ama usted a ese Dios? ¿Y la respuesta de ustedes? Sí. Y amén. Yo les recuerdo lo que el hermano... Guarden mis mandamientos. Si ustedes me aman. Cristo dice. Guarden mis mandamientos. Y me imagino ya el Señor que no lo está diciendo así. Si ustedes me aman. El Señor está diciendo. Ustedes dicen que ustedes me aman. Guarden mis mandamientos. Guarden mis mandamientos. Nosotros no lo hacemos. Para justificarnos delante de Dios. La ley de Dios es santa. Es justa. Y es buena. Y es el carácter moral de Dios para todos los hombres. No solo para los creyentes. Para todos los hombres. Porque Dios no cambia. Pero nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos acercarnos a Dios mediante esa ley. Porque esa ley nos mata. Y nos condena. Pero Cristo fue condenado por nosotros. Y Cristo cumplió la ley por nosotros. Para que nosotros pudiéramos venir. Y amar al Padre. De una manera imperfecta hermano. Nosotros lo amamos de una manera imperfecta. Pero lo amamos. Pero lo amamos. El objetivo de los sacrificios del Antiguo Testamento. No era hablar de que ellos iban a hacer sacrificios para ellos mismos santificarse. Y para ellos mismos presentarse delante de Dios. No. El objetivo de los sacrificios del Antiguo Testamento era decirle al pueblo. Ustedes me tienen que obedecer. Y ustedes ven que no me obedecen. Ustedes necesitan un salvador. Ustedes necesitan a alguien que se ofrezca por ustedes. Porque lo que ustedes hacen delante de mí es abominación. Abominación. Los sacrificios de la ley mosaica hablaban y testificaban de Cristo. De un mejor sacrificio. De un pacto en la sangre de otro. En la sangre de Cristo. Un pacto en la sangre de otro. Quiero recordarles aquí un pasaje que está escrito en Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Y ustedes después pueden leer el contexto. Y Samuel con Saúl. Y dice así la palabra. Y Samuel dijo. Se complace Jehová. Tanto en los holocaustos y víctimas. Como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención. Que la grosura. De los carneros. Nunca. Nunca. Jamás. Los holocaustos. Las ofrendas. Los sacrificios. Fueron. Para que nadie se justificara delante. Era para decirle al pueblo. Ustedes son unos pecadores. Y ustedes necesitan un salvador. ¿Lo confiesan? Sí. ¿Lo confesamos nosotros? También. Ellos miraban adelante. Al sacrificio de Cristo. Nosotros miramos hacia atrás. Al sacrificio que ya sabemos que Cristo hizo por nosotros. Pero la idea original de Dios con el hombre. Así como dice el catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es el fin supremo del hombre? ¿Cuál es el fin supremo del hombre? Que es glorificar a Dios. Y vivir. A disfrutar a Dios. Y vivir en Él para siempre. Dice algo. Si no recuerda exactamente las palabras. Pero el fin que Dios tiene para nuestras vidas. No es que nosotros nos quedemos en el pecado. De donde Él nos sacó. El Señor nos ha sacado del pecado. Nos ha sacado de un infierno oscuro, profundo. Donde estábamos todos nosotros. Aquí nadie nació siendo cristiano. Nadie nació siendo cristiano. Usted conoció al Señor a lo mejor a una edad muy pequeña en su vida. Quizás a una edad muy avanzada. Pero nadie nació siendo cristiano. Todos nosotros nacimos en pecado. Todos nosotros nacimos en pecado. Y el Señor nos ha sacado de ese pecado. Y Pablo, antes de llegar allí. Al capítulo 12. Dice que nosotros fuimos predestinados. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y las cosas no comienzan hermano. En su oral. Las cosas comienzan en su mente. Usted pueda reconocer y entender eso. Usted ha sido elegido por Dios. Llamado por Dios. Predestinado por Dios. Pero para que no se van a gloria en esas doctrinas. Concluya lo que dice el apóstol Pablo. Fuiste predestinado para ser conformado a la imagen de su Hijo. Nosotros estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. Nosotros estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. Y eso el Señor lo hace. ¿Cómo? Como Pablo también nos lo ha enseñado. Nosotros miramos a Jesús. Miramos a Jesús a cara descubierta. Como un espejo. Y nosotros somos transformados. De gloria en gloria. No obrando. Sino mirándolo a Él. Pero nosotros obramos. Porque Cristo. Nos ha amado. Y nos ha reconciliado con Dios. Nosotros no obramos para ganar. Nosotros no obramos para ganar. Pero que nadie quite de su boca. Que nadie quite de su boca. El que el Señor nos ha salvado. Para nosotros andar en sus manos. Esto no lo digo yo. Esto lo dice la palabra. Y usted la puede coger. Y la puede estrujar. Y la puede tirar a un lado. Y puede obviar todas estas cosas. Pero no es mi palabra. Es la palabra de Dios. Y nosotros nos gozamos. Y hablamos. Y festejamos. Y cantamos. El pacto eterno. El nuevo pacto. En la sangre. De Cristo. Pero cuando los profetas hablaron. Vamos a ir ahí. Vamos un momentico a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Cuando los profetas hablaron de estas cosas. Y del nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo. Miren el lenguaje que tenían los profetas. Vamos a empezar en el. En el versículo. 22. Por tanto día. La casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros. O casa de Israel. Sino por causa de mi santo nombre. El cual profanaste vosotros. Entre las naciones. Donde habías llegado. Y santificaré mi grande nombre. Profanado. Entre las naciones. El cual profanaste vosotros. En medio de ellas. Y sabrán las naciones. Que yo. Jehová. Que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor. Cuanto se ha santificado en vosotros. Delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones. Y os recogeré. De todas las tierras. Y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros. Agua limpia. Bueno. Esto no está hablando solamente de Israel. Y no se deje engañar. Por doctrinas de hombres. Que dicen que esto. No ha pasado completamente. No. El Señor. Nos ha limpiado a nosotros completamente. No hay otro plan. Es un solo plan. Es el plan de Dios. Dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obras. Estas no son mis palabras. Usted la puede malinterpretar. El propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo. Glorioso. Glorioso evangelio es de Jesús. Y el escándalo del evangelio. De que el Señor nos salva a nosotros. No por obras que nosotros hubiésemos hecho. Pero el Señor dice aquí que nos ha dado su espíritu. El Señor nos salvó y nos ha dado su espíritu. Para que nosotros andemos en sus mandamientos. Y es mi deseo. Y es mi oración. De que usted pueda entender estas cosas. De que usted pueda entender estas cosas. Y no les hablo. Desde. Y apuntándole a ustedes. Hacia la condenación. Yo también estoy sentado ahí donde están ustedes. Yo también estoy sentado ahí donde están ustedes. Yo estoy parado así como Pablo. Rogándole. Implorándole. Por las misericordias de Dios. Que presenten vuestros cuerpos santos. Agradables a Dios. Porque esta es nuestra lógica. Nuestro culto racional. No hay otra manera hermano. Cuando usted entiende todas estas cosas. Toda esta palabra. Toda esta misericordia de Dios. ¿Qué usted va a hacer? Alabar a Dios. Alabarle. Adorarle. Decirle. Señor. Enme aquí. Envíame a mí. ¿Qué más puede hacer? Esa es la lógica correcta. El razonamiento correcto. Es lo que está diciendo Pablo. Usted no puede razonar de otra manera. Si usted razona de otra manera. No está razonando con la Biblia. Esa es la lógica correcta. Que después que usted ve. Las misericordias de Dios. Y todo lo que Dios ha hecho. En favor tuyo. Sin que tú hubieses hecho nada. Ni yo tampoco. ¿Cómo vamos a responder a Dios? ¿Cómo respondemos a Dios? En sacrificio vivo. Derramado en alabanza delante de Dios. Y delante de nuestro prójimo. Pero el apóstol Pablo también nos habla. De la gracia de Dios. Esa es otra misericordia. La gracia de Dios. Y el apóstol Pablo también pasa. Todos los primeros capítulos. Hablándonos de esta gracia. Y nos habla de la justificación. De la justicia que nosotros obtenemos. Por medio de Cristo. Y después que nos dice. En los primeros capítulos. En el capítulo 2. Y empieza el capítulo 3. Condenándonos a todos nosotros. Condenándonos a todos nosotros. Y dice. Ya he hablado a judíos. Y a gentiles. Todos están bajo pecado. Toda la humanidad está bajo pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad está bajo pecado. Y el apóstol Pablo nos recuerda. Esta justificación que tenemos en Cristo. Dice que esta justicia que habla la ley de Dios en el Antiguo Testamento. La justicia que hablaron los profetas. La justicia que demanda de ti. Todo. La justicia que te dice. Haz estas cosas. Y vivirás por ellas. Si no las haces. Mueres. Pablo nos recuerda. Dios se las regaló por medio de Cristo. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Dios nos encontró muertos. Nuestros delitos y pecados. Y nos dio vida. Por medio de Cristo. Nosotros no hicimos nada. Para merecer esto. Y nosotros no vamos a hacer nada para merecer esto. Y usted no puede hacer nada para merecer eso. Pero por favor. No se quede. No se quede ahí. Él sigue hablando y sigue diciendo. Que Él. Por gracia. De gratis. Nos regaló. A Cristo. Y que Cristo fue nuestra expiación. Él fue quien apaciguó la ira de Dios por nosotros. Nosotros no podíamos apaciguar a un Dios airado. Solamente Dios puede apaciguarse el mismo. Y el siervo sufriente que fue Cristo. Cristo murió en nuestro lugar. Y nosotros ya no tenemos condenación. Dice en el capítulo 8. Y también nos ha dado paz. Por medio de Jesucristo. Por la fe. Nosotros por la fe tenemos paz. Por medio de Jesucristo. Bueno. Si yo terminar aquí. No son estas demasiadas misericordias. Para que la vemos a Dios. No son estas suficientes misericordias. Para que salgamos allá afuera. Y que nosotros nos entreguemos a Dios como un sacrificio vivo. Iglesia. Nosotros estamos hoy aquí. Por sacrificios de hombres y mujeres. Oh si. Yo sé que usted me va a decir. No. La providencia de Dios y la soberanía de Dios. Si. Pero Dios tiene un plan. Y Dios en su providencia y en su soberanía. Ha. Mandado. A los hombres hacer ciertas cosas. Y nosotros las hacemos. Y muchos hombres murieron y se sacrificaron. Para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí. Tranquilamente. Escuchando la palabra de Dios. Y regocijándonos en la palabra de Dios. Nunca hemos tenido nada sin sacrificio. Nuestra salvación fue mediante un sacrificio que no es el nuestro. Fue el de Cristo. Y nosotros estamos aquí por la providencia. Por la gracia. La misericordia de Dios. Y la soberanía de Dios. Pero muchos hombres. Gloriándose en Cristo. No en ellos mismos. Se sacrificaron. Para que nosotros pudiéramos tener la Biblia. Para que nosotros pudiéramos tener las confesiones que tenemos reformadas. Para que nosotros pudiéramos tener los signos que tenemos. Para que nosotros pudiéramos tener las canciones que tenemos. No hemos llegado aquí sin sacrificio. Mi pregunta es. ¿Quiere usted ser parte de ese sacrificio? ¿O quiere quedarse sentado? ¿La generación que viene podrá disfrutar de estas cosas como nosotros las estamos disfrutando? ¿O vamos a quedarnos sentados y que la generación que viene no disfrute de nada? ¿O vamos a ser igual que Pedro? Ah Señor, ya estamos aquí. Vamos a hacer tres enramadas. Una para ti. Una para Elías. Una para Moisés. Y vamos a quedarnos aquí. Los que están allá abajo no nos importan. Así pensamos mucho de nosotros, hermanos. Y salimos del banco de la iglesia. Donde escuchamos un mensaje majestuoso. Y le dimos gracias a Dios y gloria a Dios y nos glorificamos. Y cuando salimos para afuera, si nos pregunta quién es Cristo, no sabemos. Es el propio Pablo que dice. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Y él dice, pensando en esto. ¿En qué pensando, hermano? En que Cristo murió por nosotros. Esa es la motivación que da Pablo. Cristo murió por nosotros. Si Cristo murió por ti, tú no tienes que hacer nada para ganar el favor de Dios. Pero tú tienes que hacer mucho por tu prójimo. Y esa es la idea del libro de Santiago. Tú tienes mucho que hacer por tu prójimo. Dios no necesita nada de nosotros. Dios es suficiente. Dios no nos necesita a nosotros. Volvió y lo repito. Dios es suficiente. Pero este mismo apóstol Pablo. Nos dice ahí en Efesios capítulo 2. Pasaje que mencioné ahorita, que no lo leí. Que Dios nos salvó. Que Dios nos dio vida cuando estuvimos muertos. Y después cuando llega al versículo 10. Dice que nosotros somos... Nosotros somos poema suyo. Esa es la palabra que está ahí. Nosotros somos la obra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? El versículo no termina allí. Nosotros somos hechura suya. Nosotros somos su poema. Nosotros somos su obra predilerta. El Señor nos creó a nosotros. ¿Pero para qué? ¿Ha leído el pasaje completo? Para que nosotros andemos en buena suerte. Las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Sabías tú que Dios había preparado obras de antemano para que tú anduvieses en ella y yo también? El Señor ya las preparó. No se ponga usted a prepararlas. El Señor ya preparó esas obras. Pero estás dispuesto. ¿Estás dispuesto? ¿Por la fe en el Señor? Hermanos míos, cuando nosotros hablamos de obras. Cuando hablamos de santificación. Cuando hablamos de esfuerzo. Cuando hablamos de todas estas cosas. No las decimos por temor. Señor, nosotros no oramos a Dios por temor. Que Dios nos libre de eso. El temor es entre en sí castigo. El que teme no ha sido perfeccionado. Nosotros no agradamos a Dios en nuestras vidas por temor. El Señor me va a hacer esto. Si yo no hago esto, el Señor me va a hacer lo otro. Si yo no oro esto, me va a pasar esto. No hemos sido puestos para ira. Nosotros no hemos sido puestos para ira. Eso es una motivación correcta. Nosotros no hemos sido puestos para ira. Ahora yo puedo deleitarme en Dios. Ahora yo puedo amar a Dios. Ahora yo puedo amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque no estoy en condenación. Porque no estoy en condenación. Ahora pues, no hay condenación. Para aquellos que están en Cristo Jesús. Yo quiero que usted piense y usted medite en estas cosas. Pablo nos sigue hablando de la fe. Otra misericordia más. La fe que Dios nos ha regalado. La fe no es tuya. La fe Dios te la dio. La fe Dios te la regaló. Tú no naciste con fe. No te dejes engañar. Dios te ha regalado la fe. Tú no naciste con fe. Esa no es tu gloria. Es la de Dios. Dios nos ha regalado la fe. Para que nosotros nos apropiemos de su Hijo. De su justicia. De todo lo que Él representa para nosotros. Para que nos apropiemos de su muerte. De su resurrección. De su vida perfecta. De su ascensión. Y nosotros tenemos todas las cosas en Cristo. Y confiamos en Él por la fe. Confiamos en Cristo por esta fe que el Señor nos ha regalado. Que ha depositado en nosotros. Dios ha sido bueno. En un hombre malo ha depositado fe. Para que podamos mirar a Él. Porque usted y yo somos malos. El único bueno es Cristo. Usted y yo somos malos. Y seguimos siendo malos. Pero cuando Dios nos habla de su amor ahí por medio de Pablo. En el capítulo 5 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Iglesia. Cristo murió por nosotros. Y ha mostrado su amor para con nosotros. En que Él murió por nosotros. Cristo ha mostrado su amor para con nosotros. Podemos nosotros en Arai. Mostrar su amor para con nosotros. De una manera imperfecta. Nosotros no vamos a amarnos unos a otros. Como el Señor nos amó a nosotros. Ese es el estándar. Dios no lo va a bajar. El estándar es que ames a Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con toda tu fuerza. Con todo tu alma. Y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Dios no baja ese estándar. Ese es su carácter moral. No hay otro como Dios. Ese es Él. Podemos nosotros. Devolver amor a Dios. Porque hemos sido amados primero por Dios. No porque nosotros amemos primero. No, 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 no. Juan nos recuerda y nos dice. No que ustedes hayan amado. Sino que Dios los amó primero. Dios los amó primero. Pero después nosotros la amamos a Él. Poniendo la esperanza en Él. Poniendo la mirada en Él. No mirando a otra cosa. No mirando a nuestras obras. No mirando a nada de lo que tenemos al lado de nosotros. No mirando a quien está al lado de nosotros. Mirando a Jesús. Si usted está viendo sus obras. Esa de la que yo estoy hablando de aquí. Hay algo mal con usted. Cuando nosotros oramos al Señor por amor. Nosotros no nos damos cuenta. Las demás personas se dan cuenta. Y dejen que los demás se den cuenta. Pero usted no se dé cuenta. Siga usted viviendo para el Señor. Siga usted confesando sus pecados. Siga usted arrepintiéndose. Siga usted teniendo esperanza en el Salvador. No en lo que usted está haciendo. Sino en lo que Cristo hizo por usted. Pero no deje de hacer aquello a lo que Dios nos ha amado. No deje de hacer aquello a lo que Dios nos ha amado. Y cada vez que yo digo esto. Siempre me gusta decir. Tenemos un llamado de parte de Dios. Sí. Pero no me gusta dejarlo ahí. Sino que me gusta decir. Que el Espíritu Santo capacita para este llamado. Porque usted me puede decir. Sí, Ruslan. Tenemos ese llamado de parte de Dios. Pero nosotros no tenemos la fuerza para hacer. Es verdad. Es verdad que nosotros no tenemos la fuerza. Ni la entrega. Ni la motivación correcta. No tenemos ninguna de estas cosas. Pero el Espíritu Santo que mora en vosotros. Nos anhela celosamente. Y nos capacita para estas cosas. Eso es lo que enseña la Biblia. El Espíritu Santo nos capacita a nosotros para estas cosas. No nos capacita para quedarnos sentados, paralizados. Hace unos días leí una historia. La voy a hacer breve. Se la compartí a mi esposa hace unos días. Creo que ayer o hace como dos días. ¿Se imagina usted, hermano? Que usted tenga una gran necesidad. De tener un carro. No puede moverse a su trabajo. No puede moverse a ver a sus familiares. No puede moverse para venir a la iglesia. Y alguien le regala un carro. Nuevecito. Como decimos en Cuba. New Packet. Nuevecito. Usted baja y ve el carro que está hermoso. Usted se siente en el carro. Y ve todas las lucecitas que tiene. Y tiene asiento de cuero. Y tiene cámara para atrás. Y usted se deleite en el carro. Pero usted se siente y lo único que hace es mover el timón. Y usted piensa que usted está manejando. Pero usted no se ha movido del parqueo. Bueno, si usted no arranca el carro y sale. El carro no se va a mover del parqueo. Y el carro, Cristo es quien lo arranca por nosotros. Y nosotros cuando hablamos de estas cosas, el Señor es quien las hace en nosotros. No somos nosotros. Pero tenemos estas cosas y tenemos los medios de gracia de los cuales hablamos y no los utilizamos. Tenemos la oración. Venimos a ella. Tenemos su palabra. Venimos a ella. Solamente el domingo. Algunos los miércoles. Tenemos la cena del Señor. Tenemos los bautizos. Que nos hablan de la unión con Cristo y nuestra limpieza en Él. Tenemos las canciones, la comunión con los hermanos. ¿Vamos a utilizar estos medios de gracia? Bueno, si no lo está haciendo, arrepiéntase. Porque es pecado. El Señor es bueno en perdonar. Y Él en Cristo le ha perdonado. No estamos trayendo condenación sobre la iglesia. Nosotros no hacemos este énfasis en base a obras de hombres. Ni en base a leyes. Sino en base a las misericordias de Dios que son nuestro culto racional. No hay condenación para usted. Hoy usted puede comenzar de nuevo. Por medio de Cristo. Por la fe. Por la fe. Mirando a Jesús. No mirando a lo que usted dejó de hacer. A lo que no hizo. A lo que no pensó bien. A lo que pensó y no lo hizo. No. Mirando a Jesús. Pero mírelo por favor. Deténgase. Mírelo. Véalo en su palabra. Entiéndalo. Deléitese. El Señor lo va a hacer en usted. Él lo ha prometido. Él lo va a hacer. Y Él lo hace. Y Él lo hace. Pero muchos de nosotros estamos apagados. No le encontramos sentido a la vida cristiana. A una vida que comienza con ese arrepentimiento y esa fe diaria. Arrepentimiento y fe diaria. Muerte y resurrección diaria. Para que vivamos para el Señor. No para que usted se arrepienta. Y venga el Señor en fe. Y que siga. Arrepentimiento y fe diaria. Es un cambio de mente. Es un volteo hacia Cristo. Al Cristo que nos ha amado. Y pone en nosotros el deseo de amarla a Él. Y amar al prójimo. Y nos sigue hablando Pablo. Y nos habla de la dádiva de la vida eterna. Tenemos vida eterna. En Cristo Jesús. El Señor nos ha dado vida. A nosotros que estábamos muertos. El Señor nos ha dado vida. Y además de que nos las ha dado en abundancia. Nos las ha dado eternamente. El Señor nos ha dado vida eterna. Y tenemos vida eterna en el Señor. Vamos a estar con Él. Por siempre. Por siempre. Y un día ya no habrá más llanto. Ya no habrá más lloro. Ya no habrá más nada de eso. No habrá más pecado. Estaremos con Él para siempre. Y nos deleitaremos con Él. Como no podemos deleitarnos ahora. ¿Queremos deleitarnos ahora? Sí. ¿Queremos deleitarnos perfectamente? Sí. El apóstol Pablo que escribió todo esto sobre la justificación. También dijo esto. El hombre interior. Deleito la ley de Dios. ¿Puede decir eso usted como Pablo? En el hombre interior me deleito en la ley de Dios. No solamente se deleitaba en la justicia de Dios por la fe. No solamente se deleitaba en la gracia de Dios en Cristo Jesús. No solamente se deleitaba en el amor de Dios. No solamente se deleitaba en todas estas misericordias de Dios. Dice también me deleito porque tu ley es buena. Porque tu ley es santa. Porque tu ley es justa. Porque tu propósito para mí en esta vida. Por lo que yo escribí en Romanos capítulos. Ser conformado a la imagen de tu Hijo. Ser conformado a la imagen de tu Hijo. Ahora hermano también tenemos acceso a la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Tenemos acceso a la gracia de Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Juan nos dice que la ley por medio de Moisés fue dada. Pero que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y nosotros estamos en él. Nosotros estamos en Cristo y tenemos acceso a esta gracia por medio de Cristo. Eso es otra misericordia de Dios. La abundancia de su gracia. Pablo en Efesios nos dice que la gracia de Dios es abundante. Es como una llave que está botando agua y se está desbordando ese vaso. Y se desborda y se desborda. Es un escándalo. Su gracia es abundante. Para pecadores como tú y como yo. La gracia por definición es don no merecido. Nosotros no merecemos a Dios. Nosotros no merecemos a Cristo. Nosotros no merecemos su gracia. No merecemos su perdón. No merecemos su sacrificio. No merecemos ninguna de estas cosas. Pero el Señor en su gracia nos ha regalado lo más preciado. Nos ha regalado a Cristo. Y todas las cosas en Él. Todas las cosas. Su justicia. Su santidad. Su perfección. Todas las cosas. Todas las cosas nos las ha regalado en Cristo. Y en Él nosotros lo tenemos. Nosotros estamos completos en Él. Estamos completos en Él. ¿Cómo usted y yo vamos a responder a Dios sabiendo que no tenemos que luchar por Cristo? Sabiendo que no tenemos que salir a pelear por el favor de Dios. Dios te lo ha dado todo por gracia. ¿Será que somos mal agradecidos? Dios nos lo ha dado todo por pura gracia. No lo merecemos. Y aún seguimos siendo pecadores. Y hay una naturaleza en nosotros que apesta. Pero el Espíritu Santo mora en vosotros. El Espíritu Santo mora en vosotros. Pablo nos dice también. Terminando de hablar de estas misericordias. Que fuimos salvos de la ira de Dios. Que fuimos salvos de la ira de Dios. ¿Por medio de quién, hermano? Por medio de Cristo. Fuimos salvos de la ira de Dios por medio de Jesucristo. Dice a quien Dios puso como propiciación. Y esa palabra propiciación es remover la ira de Dios. Dios ha sido apaciguado. El Dios santo, justo y bueno, que demanda perfección moral, ha sido apaciguado. Y Pablo nos recuerda en otra de sus cartas. Nosotros no fuimos puestos para ira. Ya Dios no está más airado con usted, iglesia. Dios no está más airado con usted. Ni por un pecado que cometió ayer. Ni por uno que haya cometido hoy. Ni por uno que va a cometer mañana. Ni por ninguno. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Porque Dios lo puso como propiciación. En favor nuestro. El Dios ha sido apaciguado. Dios ha sido apaciguado en su ira. Y dice Isaías 53 que Él quedó satisfecho con el sacrificio de Cristo. Y es la misma idea de lo que dije al principio que por un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Dios ha sido apaciguado. Nosotros no lo apaciguamos. Dios ha sido apaciguado en la persona de Cristo. ¿Y ahora qué? Cuando la ira de Dios fue apaciguada por medio de Cristo. ¿Podemos nosotros tratar al hermano con compasión? ¿Podemos nosotros perdonar a aquel que nos ofende? ¿Podemos nosotros amar a nuestros jefes malos? ¿Podemos nosotros orar por el presidente que no nos gusta? ¿Podemos nosotros amar a nuestras esposas y a vuestros esposos correctamente? ¿Podemos pedir perdón? Y podemos hacerlo hermano. El Espíritu nos capacita para eso y Dios no está irado con usted. Dios quiere que usted reconozca sus pecados delante de Él. Y que usted reconozca que usted no llega. Que por mucho que intenta no llega. Que Cristo fue el que llegó por ti. Y que en su llegada está nuestra llegada. Y que su victoria es nuestra victoria. Pero Dios quiere que usted siga luchando. La buena batalla de la fe. Y que nosotros podamos llegar al final de nuestras vidas. Como llegó el apóstol Pablo. Diciendo que había luchado. La buena batalla de la fe. No de las obras. De la fe. Porque la palabra dice que la fe obra por el amor. No es usted que obra. Es la fe que obra por el amor. Y Dios ha depositado esa fe en vosotros. Y el Espíritu Santo la ha depositado también en vosotros. Y dice que la fe obra por el amor. Pero la fe obra por el amor. Para concluir. Hemos sido libres de la condenación. Libres de la condenación. Ya no hay condena. El diablo no lo puede condenar. Sus pecados no lo pueden condenar. Sus amigos cuando hablan mal de usted. No los pueden condenar. El mundo no los puede condenar. Ningún tribunal los puede condenar. Con respecto a la justicia de Dios me refiero. Nadie los puede condenar. Y Pablo dice. ¿Quién los va a condenar? Si Cristo fue el que murió. Cristo fue el que murió. ¿A quién vas a condenar? Hay un principio en derecho que dice. Que solamente se puede castigar a una persona una sola vez. Por un pecado. O por un delito. En el caso de la ley. Usted puede ser condenado una sola vez por ese delito. Si no hay injusticia. Hermanos. Si Dios trató a Cristo como el condenado. ¿Quién lo va a condenar? Si el pecado que usted y yo teníamos delante de Dios. Y que merecíamos la muerte por ese pecado. Si Dios puso a Cristo en propiciación por esos pecados. ¿Quién lo va a condenar? Dios es un juez justo. Él no va a condenar a Cristo. Y a usted también. Si Él condenó a Cristo en tu lugar. Usted es santo, justo y bueno delante de Dios. Dios lo ha declarado justo. No que usted sea justo. Sino que Dios ha hecho un veredicto legal sobre su persona. Y ha dicho. Aunque tú no eres santo, justo y bueno. Yo te declaro justo por la fe en mi hija. Abundante es misericordia. Abundante es misericordia. Por medio de Cristo. Abundante es misericordia. Por medio de Cristo. Y cuando venga estas cosas. No venga por medio de si no. Venga por medio de Cristo. Pablo nos recuerda también otra epístola. En Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos. Porque el Hijo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Nosotros ahora podemos entregarle a Dios. Dios no demanda a usted que usted se derrame en la evasión delante de Dios. Él no lo hizo. Ya Cristo lo hizo. Créelo. Créelo. Ya Cristo lo hizo. Él es nuestra propiciación. Él fue el que se derramó delante de Dios por nosotros. Y ahora nosotros podemos hacerlo. Imperfectamente. Es verdad. Pero nosotros podemos hacerlo. El Espíritu Santo nos capacita para ello. El Espíritu Santo nos capacita para ello. Voy a leer un último pasaje. Y ya estoy terminando. Vayan a Titos capítulo 3. Titos capítulo 3. Y el Señor nos vuelve a hablar otra vez. Del Evangelio por medio del apóstol Pablo. La misma idea. Y nos dice que. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos. Éramos insensatos hermanos. Y aún muchos de nosotros seguimos siendo insensatos. Perdonados por la sangre de Cristo. Pero seguimos en insensatos. Reverdes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Y de deleites diversos. Viviendo en malicia y envidia. Y aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. ¡Ah! ¡Qué gran noticia! Pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Nuestro Salvador. Y su amor para con los hombres. Nos salvó. El Señor fue el que nos salvó. No por obras de justicia. Que nosotros hubiéramos hecho. Iglesia no entienda nunca. Que alguna cosa de la que yo he hablado aquí. Es para salvar. Nosotros nunca oramos para salvar. A menos los que entendemos la palabra correctamente. Nosotros no oramos para salvación. Cristo oró para salvación delante de nosotros. Su evangelio es para nosotros. Nosotros no podemos vivir ese evangelio. Nosotros creemos ese evangelio. La vida que vivió Cristo. Usted y yo no la podemos vivir. Él la vivió en nuestro lugar. Usted no puede vivir la vida de Cristo. Pero usted puede vivir su vida por medio de Cristo. Agradando a Dios por la fe. Dice que nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia. Misericordia otra vez. Por el lavamiento de la regeneración. El nuevo nacimiento. Y por la renovación en el Espíritu Santo. El cual derramó en nosotros. Abundantemente. El Espíritu Santo Dios lo ha derramado en nosotros. Abundantemente. Por Jesucristo nuestro salvador. Para que justificado por su gracia. Otra vez por su gracia. Por un favor que nosotros no merecemos de parte de Dios. Viniésemos a ser herederos. Conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermano el Señor nos ha regalado todas estas cosas. Gracias. De pura gracia. De pura gracia. Nosotros no podíamos salvarnos nosotros. El Señor fue el que nos salvó. Y lo hizo haciéndonos nacer de nuevo. Es la misma idea que el Señor. Estuvo ahí con Nicodemo. En Juan capítulo 3. Le dijo. Tú tienes que nacer de nuevo. De arriba. De lo alto. Tú no puedes a ti mismo salvarte. Tú estás muerto. Lázaro no podía salir de la tumba por él mismo. El Señor le tuvo que decir. Sal. Y cuando el profeta Ezequiel estaba ahí. Ezequiel capítulo 16. Y cuando aquel Israel estaba ahí en su sangre. ¿Qué le dijo el Señor? Estaba en su sangre. Estaba muerto. Le dijo. Vive. Es el Señor el que nos dice. Vive. Es el Señor el que nos dice. Lázaro. Sal fuera. Es el Señor el que cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados muertos. Nos dijo. Sal fuera. Él nos sacó. Él nos dio vida. En Cristo Jesús. Para que justificados por su gracia. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero Pablo no termina. Glorioso evangelio. Glorioso todo esto que Cristo murió por nosotros. Y que Él nos salvó. Pablo no termina aquí. Pablo sigue diciendo. Palabra fiel es esta, Tito. Todo esto que te acabo de decir es palabra fiel. Y en estas cosas yo quiero que insistas con firmeza. Nosotros insistimos en el evangelio de gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros insistimos en esto con firmeza. Para que los que creen en Dios. Procuren ocuparse en buenas obras. Para justificarte. No. Él ha dicho que Él te ha justificado por Cristo. Para salvarte. Tampoco. Él te ha salvado por medio de Cristo. Para pararte delante de Él como justo por tu sobra. No en ninguna manera. Para limpiarte. No, tú no puedes limpiarte. Es porque tú has sido limpio. Es porque tú has sido salvado. Es porque tú y yo hemos sido reconciliados con Dios. Es porque tú y yo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es porque Él nos ha entregado todas las cosas en Cristo Jesús. Es porque Él lo hizo todo a nuestro favor. Todo lo hizo a nuestro favor. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tu prójimo necesita estas cosas. Tu prójimo necesita vestido. Necesita calzado. Necesita comida. Necesita una palabra de aliento. Necesita una oración. Necesita que usted lo escuche. Necesita que usted se siente y lo escuche. Necesita que usted lo entienda. Estas cosas son útiles a los hombres. No dice que es a Dios. No dice que es a Dios. Usted no le puede entregar nada a Dios. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Pero Pablo dice estas cosas son útiles a los hombres. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Estamos entendiendo de qué se trata todo esto? La Biblia trata de Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero el plan que Dios tuvo con Adán en el principio es que Adán tuviera comunión. Es que Adán pudiera caminar con Él. Que Adán pudiera obedecerle. Que Adán pudiera deleitarse en Él. Que Adán no buscara otra cosa porque Dios era su providencia. Dios le daba todas las cosas. Y le dijo, solamente no hagas. Si lo haces muerto. ¿Y Dios para qué nos ha salvado? Para llevarnos otra vez. A que nosotros dependamos. A que nosotros caminemos con Él. A que nosotros nos gloriemos en Él. A que nosotros podamos tener intimidad con Dios. A que nosotros podamos relacionarnos con Él. A que nosotros correctamente nos relacionemos con nuestro prójimo. Empezando por nuestra familia. Por nuestras esposas. Por nuestros hijos. Por nuestros amigos. Por nuestros familiares cercanos. Por los lejanos. Por los que trabajan con nosotros. Por los que están allá afuera. Que los ofenden a usted. Por aquel que no quiere escuchar del Señor. Hermano, yo en un tiempo no quería escuchar del Señor. Y el que me viniera a hablar del Señor. Se la buscaba conmigo. Gloria a Dios. Que el Señor me salvó por su gracia. Yo no quería escuchar del Señor. Y ninguno de ustedes quería escucharlo hermano. Pero Él nos ha salvado para eso. Para que nosotros vengamos. Él nos ha religiado con Él por medio de Cristo. Él nos ha unido a Él por medio de Cristo. El apóstol Pedro nos dice que nosotros participamos de la naturaleza divina. ¿Cómo es que nosotros participamos? ¿Cómo es que nosotros participamos? ¿Usted está en Cristo? ¿Usted está en Cristo? ¿Crea? Usted está en Cristo. Y yo estoy en Cristo. Y todos los creyentes están en Cristo. Y nosotros nos participamos de su naturaleza divina. Estamos entendiendo estas cosas hermano. Que no hablamos por nosotros. Que hablamos palabra de Dios. Lo que viene de la boca de Dios. Su palabra. Su consejo completo. No doctrinas separadas. Todo tiene que ver con Cristo. Todo apunta hacia Él. Todo tiene que ver con Él. No desconecte nada de Él. Ahora hermano si usted me ha escuchado aquí. Y usted por el Espíritu Santo ha venido a la convicción. De que usted no es este hombre. Que yo he descrito. De que usted no es esta persona. De que Pablo después. Todo el capítulo 12, 13, 14. Está hablando. De que usted no es esa persona. Que usted no luce así como dice Pablo. Lo confesamos. Lo confesamos. Confesamos que nosotros no estamos viviendo esa vida de esa manera. Pero le pedimos a Dios que nos ayude a vivirla de esa manera. Pablo nos dice. Así es como luce toda la teología del 1 al 11. Toda la teología de los capítulos del 1 al 11. Así es como luce. Y así es como Dios quiere que ustedes luzcan. No se los voy a leer. El miércoles vamos a seguir en esto. Si se va a quedar con algo hermano. Y va a desechar todo. Lo que Dios ha dicho aquí. No desecha a Cristo. No desecha que sus misericordias han sido abundantes para con nosotros. Confiese que usted es un pecador. Confiese que usted no está siendo ese hombre o esa mujer que Pablo está hablando. Confiese que usted no es aquel sacrificio que el Señor le ha llamado a ser. Confiese usted que usted no es aquel santo que Dios le ha llamado a ser. Que usted no es aquella persona entregada. Perdón. Que Dios le ha llamado a ser. Y pídele a Dios que le ayude. Que le ayude. Solo Él le puede asistir. Solo Cristo le puede asistir. Que el Señor nos ayude. Y siempre recordar que en Él tenemos nuestra fe. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Tú sabes, Señor, con la gran lucha. Que traje para la exposición de tu palabra. Porque queremos predicarte a ti. Queremos predicar tu palabra y no nuestras palabras, Señor. Queremos ser fieles y enseñar todo lo que tú nos has enseñado. Padre, yo te suplico que aquellas palabras grotescas que hayan salido de mí, que tú las quemes, Señor. Que tu pueblo solo pueda recibir tu palabra, Señor. Que tu pueblo reciba tu palabra, Señor. Con un corazón humilde y agradecido. Te suplico que perdones nuestros pecados, Señor. Los de todos nosotros. Perdona aún los pecados de esta... En esta predicación, Señor. En todas las cosas nosotros pecamos. Pero sabemos que tenemos confianza y esperanza en Jesús. Y que no nos validamos por lo que nosotros hacemos, Señor. Sino que nos validamos en Cristo. No miramos a la ley, Señor. Sino que miramos a Cristo. Para después poder mirarte a ti. Y poder, Señor, obrar para ti. Ayúdanos a entender estas cosas, Señor. Y ayúdanos a vivir de esta manera, Padre. Ahora, llévanos con bien, Señor, a donde quiera que nosotros nos vayamos a dirigir. Y te suplicamos, Señor, que tu amor y tu gracia y tu misericordia nunca nos falten. En el nombre de tu Hijo. Amén.